Compañero y compañera andina y andino, el día de hoy, después de una sesión prolongada de más de seis horas, cada uno de los representantes del Consejo Nacional nos dio la información de la consulta que se le hizo a la base a nivel nacional. La base toma la decisión de mantenerse en el movimiento de huelga. La ANDE comunica que continuamos en este movimiento de huelga. Muchísimas gracias. ¡Gracias!